Hola mis amigos de youtube les vengo con un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a hablar de uno de los temas que más esperábamos uno de los personajes que todos nos preguntábamos por qué no estaba en dragon ball y bueno se ve que en el capítulo 77 de dragon ball super por fin nacerá o llegará bra no uno de los personajes que todos se preguntaban por qué no estaba y muchos decían que a kira toriyama se le había olvidado este personaje pero bueno por fin llegará en el capítulo 77 la llegada de bra no sé seguramente nacerá en el capítulo y veremos a una bra niña no bueno el tema va que no sé me preguntaba qué personalidad iba a tener esta bra no porque está la bra de gt que no me gustaba como personaje porque yo que sé si en una saiyajin podría haber sido una guerrera alopan pero pan no era tan guerrera era un personaje que sabía pelear no pero bueno esta bra lo único que hacía iba al centro comercial a hacer compras y nada más no pero esto es la personalidad de dragon ball gt y en dragon ball gt no es canon así que no cuenta como algo oficial no la única bra que conocimos oficialmente fue el final de dragon ball z que era una niña no mucho no mostró se veía bastante alegre un personaje llamativo es como una bulma niña no una bulma pequeña saiyajin y bueno no sé yo creo que la de dragon ball gt no me gustó mucho y una de las bra que me gustaría que esté no sería la bra de dragon ball multiverse si muchos no conocen este manga es un manga de internero que llama dragon ball multiverse y es como lo que está pasando ahora en dragon ball super un torneo multiversal universal o como quieren llamarle esta bra es una también está la bra de gt pero también está la bra de otro universo que es una guerrera extremadamente poderosa que entrenó con vejito no le voy a tirar tantos spoilers pero le voy a decir que es un personaje increíble para a mí me gustó está muy buena como un personaje y es bastante poderoso creo que lleva hasta el super seren 2 no le digo más nada porque lean el manga se lo voy a dejar en la descripción para que le echen un vestazo no y bueno no sé yo creo que qué personalidad tendrá esta bra todavía no se sabe igual van a ser si va a ser un bebé no creo que sea no muestren la personalidad de bra tan rápido pero supongo que yo desearía que sea la personalidad de multiverse ya que todo multiverse ahí en dragon ball super la personalidad de bra sería así que la igual que la de pan no la pan gt como que no era igual que la del final dragon ball z era una guerrera que había entrenado con goku y bueno yo quiero que la bra de dragon ball super que no lo mostrarán ahora no va a crecer o tal vez tipo esta sea una saga y derecho salten a la saga o sea el final de dragon ball z yo creo que va a ser así y veremos la verdadera personalidad de pan y de bra así que bueno en este vídeo estamos hablando de obra no de pan en otro en otra ocasión hablaremos de pan pero bueno yo creo que bra de multiverse estaría increíble ese personaje en dragon ball super y sería bastante interesante verlo una bra que entrenara con vegeta no y se haga una super guerrera y llega el super seren y ya vimos una mujer super seren que es la broly mujer de no sé dónde universo y bueno yo creo que la mujer super seren ya se mostró así que que aparezca en otra saiyajines mujeres no sería nada nada normal no sería normal nada normal te tienes que decir bueno este fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado el vídeo like y suscribirse si te gustó y no te olvides de comentar el vídeo que te pareció y comenta qué personalidad te gustaría para la bra de dragon ball super la de gt o la de multiverse yo quisiera la de multiverse y nos vemos en el próximo vídeo chau